Pues ella sigue en las mismas condiciones, las condiciones en las que conocimos ese último evento al cual tuvo que acudir precisamente por esa presión que se estaba dando sobre su vida o que ponía en riesgo además su integridad personal y su vida. Entonces ella sigue bajo las mismas condiciones, se encuentra por fuera del país esperando pues obviamente que su situación jurídica sea la más idónea y que podamos obviamente establecer las particularidades jurídicas y las intervenciones jurídicas que el país necesita conocer.